Nos despedimos en el video anterior amigos pero en voz hombre Vienen de que pues este las patojas les hace falta una cosa y entonces no sé Mira como le rían aquí mira Está bien bonito De verde porque todo aquí ya pasaron regalos o y vos aquí ya pasaron regalos y no cuando estábamos bañando ahí va el señor para allá pues mira Pero ya porque ya se consumió para que les corte esta Saber viste que ya íbamos va ya íbamos y dijeron que les hacía falta algo pero si no sabíamos que era Oye ¿El que? ¿Aquí ya? ¿Señor de que no arrasó? ¿Señor de que no arrasó? No te arrasó ¿Señor de que si esto no le hacía? ¿Señor de que no dices? ¿Eso que después no arrasó? Sí o ¿no? ¿Señor de que no te arrasó? y no hay ahí unos países que se nos olvidó algo pero que era que se lo olvidó el peinero lo tiró abajo y ves que uno lo quiso enseñar y dice todo, dame eso todo el sol, tú lo dejó mirar, le querrón los cuantecitos traído por un peine, dame dice que ya lo... prestáamelo, después el peinero viejo, y este peinero, ¿qué quieres que hagas? mirá, para los cuantecitos, mirá, y cuando lo dejaste, supone que ese peinero va a dejar y se terminó la discusión y ahí vamos para afuera, van a entrar las motos y ahí vamos donde están las motos y ellos dijeron, pues se me olvidó algo, algo así y allá lo tenía escondido en el bote, mirá, aquí, mirá, en el bote de la tuba y ahí lo metió y ahí lo metió y le quebré eso, pero eso no lo quería enseñar mirá todo, ahí lo tenía no sirve ay, lo quebró sí, lo quebró, no madre mía, pues no sé y ahí lo metió en el bote de la tuba no voy a estar peinando si yo le puse a dejar en las botas de la tuba y por qué seguí peinándome pero si, pero todavía y por qué le puse a meter en las botas ah, por qué no quería que lo veas vos y... y tú me nombró ¿Para qué está allá? No sé, pero no lo sabía ¿Cómo fue? Mira todo No les pregunté para llevar todo, si dijeron cuando fuimos al ranchito Nosotros venimos para allá al ranchito y pues como estaban regando dijimos vamos a empezar a grabar ¿Y qué fue? ¿Hasta allá llegaban los piquitos? ¿Qué se están haciendo? ¿Y tú sabes tu padre? El padre está agarrado ¿Y dónde está? No, lo dejé ahí hasta el hotel Si vos Porque ella no servía Porque ella no sirve Porque ella no sirve y todavía está sin señal Si ella te lo dio se lo hubieras entregado Una mano, mira aquí tal, mira Solo le habías dicho se jodió Porque ella no sirve, lo tiré Y pensé que así iba a reaccionar Y reaccionó así Cuando ella preguntó por sus peines le hubieras dicho Allá lo dejé en el bote de basura porque se arruinó Porque se iba a bajar Mirá se rompo A lo que duro, mira Mira Está quebrado No, es un bote de 16 huecos Y el bote de basura Una meina en el bote de basura Estaban papeiles en los cachetes Y también se están en el bote de peinando abiertos Y ya lo tenía ya, mira Quieres huevo mucho Nada porque era todo arruina Todo lo que estaba en el bote de peinando ¿Por qué? ¿Centro dono? ¡Ah! Bueno, ¿te voy a comprar cosas caras para que no te la piernas, para que no te la piernas, para que no te la piernas? ¡No, sí, sí! ¿Fa que sí? Si, ahorro un impegno. ¡Estoy chocando, ¿no? Por mí. ¡Mmm! ¡Esta formalidad, hombre! ¡Se la vi pego que la cocina a ver! ¡Se la... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Quiero prender mi cabeza ahí! ¡La que se va a sentir esos dos! ¡Aaah! ¡La romana el mercado! ¡Garren la banda, muchachos, no, hombre! ¡Están de monter la cabeza ahí, muchachos! Mala onda Con comida lo hizo, mira El paño va a te comprar El paño es difícil de encontrar ¿Será? Mira ahorita un montón de... ¡Mira boli, no me quieren cesar peines! No, mira, se terminó de chingar Ahí se terminó de chingar, quitando que están peleando por ese peinecito, muchachos ¡Es mío! ¡Es mío, amigos! ¡Es mío! Ya me lo eché a dar en formalidad, llévense bien Que se peine uno, después se peine la otra La otra Pero si no, ya se peinaron, ¿por qué se están peinando otra vez? Si ya se peinaron, se tardaron en yo Cuando los vine a grabar, ¿por qué ustedes están tomándose fotos? Si ya iba, muchachos, imagínense Ahorita ya viéramos llegando Ya, por reparo Ya fuéramos llegando hasta allá Si ustedes no se hubieran regresado, miren ¿Por qué? Solo por un peine Peleando con Si todos los machos se suponían No querían tener un peine Si, bueno Y cada vez que querían tener un peine Estos peines con las manos Era, 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 era bien Por decir, bien, con mujeres, bien, así, digamos No. No, ¿no? Entonces ya llevo tus lentes Vamos, muchachos Pues sí que revisen Lo que veo es mi lente Yo creo que lo he querido Vamos las chingadas Venite por lo que te hablo Vamos ahí se halla Vete ahí Ajá, vete ahí Ahora sí revisen que no les haga falta nada, muchachos Que ustedes se van y después dicen A mi hace falta algo Y nos toca regresar regresar cuando regresamos ya no dejaron nada de calado no haron nada seguro no hace nada no y la carla se va a sacar no hace nada segura pasen pues seguro que no haron nada vamos a ver que antes que nos vayamos a la chingada y pues ahora están las motas han parado ya y ellos empezaron ahí que su peine y miren pues solo a pelear vinieron pues las mandarinas ven como que usted no reacciona así aparte ya cuando lo fui a ver en el bote de basura lo tenis si se enoja todo era un poco de comida y todo sebró yo digo porque también es por un pinche peña peña y peña vayan a comprarme uno pues vayan a comprarme uno pues que es peña los hermanos deberían estar peleando hay además sus peñas y otros peñas pero sus peñas no me gustan me van a necesitar a mi abeja y tengo la lata y me van a morir no me muestro la narichuil donde eso no es para manejar o será que si ah bien solo que esta soldada juntate ahí tiene cuidado te va a hacer lata porque me golpea la cucaracha no sirve si solo para eso no sirve diablo mira esa bosta está despegado agarra la oye ve ah es que vos tenés que subirte más para arriba no voy a caer pero ese no sirve ese no es para manejar vos es solo para tomar fotos vamos a la gran pucha que gana salir con ustedes hacen un pleitecito de todo será que no quiera los brazaletes no va será que no quiera los brazaletes no va ya estuvo nos vamos no hay nadie pero igual ahorita todo lo que llegamos a la moto y por si llega le decimos gracias y nos vemos verdad ahí también aquí tenemos las motos parqueadas para y pues allá está enfrente el LTC verdad vamos a a irnos y pues primero de Dios llegamos sin ninguna novedad a nuestra casa verdad y nos la pasamos de lo mejor de lo mejor amigos todo nice y y y y Gracias.